Señores, hoy preparamos porra caliente de aquí, del lado de Villanueva del Trabuco. ¡Va por ustedes! Señores, buenas tardes. Vamos a preparar hoy un plato que es el siguiente. Porra caliente. Es un plato que se lo vamos a dedicar a su propio pueblo, a Villanueva del Trabuco. Señores, va por ustedes. Vamos a preparar la porrita. A ver cómo sale. ¿Qué va a llevar? Papas, principalmente, y setas. Esta es la porra caliente. Papas y setas. Con un majado de ajo, almendra, pan frito, cebolla, todo rehogado, majadito. Y después le hecha a las papas cuando te cocía. Chorreón de vinagre, laurel, un par de guindilla, un poquito de hebra de azafrán y un poquito de pimienta. Ese es el total que lleva la porra caliente. Como hemos dicho. Así que vamos a meterle mano y vamos a intentar hacerla del terreno. Bueno, vamos a empezar con las patatas. Con las papas. Vamos a empezar con las papas. Vamos a empezar con las papas. Y ahora al lío. Al tajo. Vamos a empezar con las papas. 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 Yo siempre he hecho para que no falte, pero vamos, entre 6 y 7 personas más o menos, así que primero el pan, ahora para freír, ahora para freír, a la madrita lleva, a mí es que me gusta usarle siempre una cosita bondolosa, porque viene, antes decía, hombre, por si viene el compadre, bueno, vale que venga el compadre, siempre se ha empurrido más, ¿y nunca venía? Bueno, porque pedía. Seguimos con el ajito. Por aquí, por allí, que no se, no queme. Ahí está. Allá la mente doradita. Las pollitas van ya frescas. Fresquita como el agua de la vellana. No, mira, mira, mira. La cebolla y el ajo. Esto es un poco de fuerza. Si quieres tomar fuerza con el ajito toro, ellos que se la queman ahora. Ahora sí. Bueno, vamos a regalar un poquito. Si quieres que haga mi grisadita. Vamos, que te voy a sacar más. Ya está, ya está, ya está. Tenemos, eso, el refintillo, eso, la cebolla y los ajos. Y vamos a ponerlo aquí, y voy a dar una explicación, que se puede hacer ciertamente en un mortero, pues claro que sí. Pero, en este caso, yo lo voy a pasar por la turmix, quiere decir, que tenemos el pan frito, que se puede echar crudo igualmente. Pasamos aquí. Lo partimos un poquito, ahí. Le ponemos las almendras. Que se puede más alto en un mortero, sí, sí. Pero yo le voy a pasar por la turmix. O bueno, por aquello que es más fácil, más cómodo. Ahora le ponemos un poquito de soplán. Le ponemos un poquito de soplán que tenemos aquí. No puedo velar. Ahí. Ahí. Le quito. Le ponemos un poquito de soplán. Le echamos un poquito de pimienta. Ahí. Le echamos. Una guindilla. La guindilla y la urela se la quiesa después. Porque si no, se va a moler y va a picar más en la cuenta. Entonces la quiesa ahora, cuando eche las patatas y el majaillo, le he hecho la guindilla y la urela. Y al termine, le echamos el soplón de vinagre. De momento, vamos a pasar esto basado a la papa. Vamos a ti esto. Ya tenemos estos morillos preparados. Que esto es la mitad de caldito. Sí, pues un poquito de agua que he echado. Si no, para poder pasarlo, es complicado. Quiere decir, de momento, el majaillo preparado. Ahora vamos a la aceita, otra cosa. Tenemos la aceita preparada. Ahora vamos a la aceita. Una, una la he cortada más, otra menos. Bueno, esto es muy tierno. Oje, yo creo que la candela estaba encargada de freírla. Vamos a ver, de cortarla, me has dicho. Bueno, ahora sí. Mucho rollo, pero esto es el que ya mismo es como así le queda, ¿verdad? Vamos a hacer un golpecito. ¿Golpe de taberna? Oh, es cosa más buena. Bueno, vamos a feírla un poquito. La que ya vamos a borrar, con la usada de corta. Esto de corta nada. Bueno, vamos a ponerle ahora el majaillo. Lo tenemos aquí preparadito. Y pasadito. A ver. No, no, no. Mire, sí. ¿Golpe de majaillo más bueno? No, no, no. Oro, no lo invento. ¿Golpe de majaillo más buena esta? Ahí. Ahora, para que lleve un poquito de caldo, le vamos a poner un poquito de agua aquí mismo, para que lleve una millita de caldito que se pueda mojar. Una milla. Ahí, vamos. Ahí está. Vamos a ver por el de baragol. Ahora es el momento que le vamos a poner. Bueno, pues esto... Esto promete. Oh, digo que sí promete. Tampendo. Ahora le vamos a poner... Opa de guindilla. Y así la pueden echar también frita. Sí, sí. Todo guindilla. Pero, ¿qué pasa? Que queso pica más que la misma vieja. Entonces, vamos a echarlo así, que no es lo mejor. Y un par de hojitas de la oreja. Ahí. Sí, guindilla. Y ahora vamos a darle un poquito de candela, de cinco minutillos. Y después lo rematamos con el chorreón de vinagre. Así que, vamos a verlo. Señores, el termine, que es un chorreóncito de vinagre. Algo así. Vinagrito de vino, del bueno. Ahora le damos dos vueltas. Suavito. Ahí. Ahí. Mira. Quieto ahí. ¿Cómo queda el tartu terminado? Pues... Quieto ahí. De esta forma. Vamos a verlo a lo mismo. Mira, 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 mira. Las papitas, niña. Las cetitas. ¡Hombre! ¿Y esto? ¡Hombre, hombre, hombre! Yo creo que por ahí van a dar la goza. ¡Ay! Vamos a hacer aquí el trajetillo de quien me encontró aquí. Ahí. ¡Hombre! Mira, señores. Tenemos... El patito arrematado. Terminado. Va por ustedes. Acordarse del terreno. ¡Hasta, jóvenes! ¡Hombre. ¡Hombre! Gracias por ver el video.